¿De verdad me puedo ir? Sí, Pepe. De verdad te puedo decir. Nunca me he sentido tan feliz. Y todo es porque estoy como atero. El amor, ¿no? Sí. ¿Y por qué te vi besándote con Joel ayer? ¿Besándome con Joel? Ay, por favor, Nicolás. Sí, claro. Seguramente lo confundiste con Mateo, ¿no? Que son igualitos. ¿Qué hace? Llama a la policía. Es mi deber de buen ciudadano entregarlo a las autoridades. No, no, no es necesario, mi Ignacio. ¡No te me acerques! ¿Qué quieres? Agredirme, ¿no? ¡Ayúdenme! Hay un delincuente que se ha fugado de la cárcel y quiere agredirme. Pero si no te voy a hacer nada. Pero cálmese. Pepe no se ha escapado. ¡Ah, no! No, no, no. Tu amigo Raúl me dejó salir. Señor, te pedimos para que nuestro hermano José González vuelva pronto a casa. Su familia lo está esperando aquí y todos... ¡Su familia! Mira, Ignacio. ¿Qué haces aquí, hermano? Siéntate. Tu secretaria me dijo que estabas acá. ¿Cómo puliste? Hola, Vanessa. Tendrás un minuto para mí. Yo soy un productor de televisión. Una persona pública. Yo no puedo estar involucrado en escándalos, ¿no entiendes? Si no fuera por tu prestigio, Pepe estaría pudriéndose en Lurigancho. ¿Y eso a mí qué me sirve? Con Pepe en la cárcel, la familia desesperada me vendería la casa. ¿Acaso no piensas en los amigos? Tú no das puntadas sin hilo, ¿ah? Estás libre. ¿Eh? No me digas que te escapaste. No, no me escapé. Ay, qué bueno. Susu, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué tengo? Después que me diste la espalda cuando estuve detenido. Ah, eso. Eso, eso, como si fuera poco. Pepe, yo te fui a visitar Y para mí es todo un sacrificio ir a esos lugares Deberías valorar lo que hago por ti ¿Perdón? ¿Me fuiste a visitar? ¿O a echarme toda la culpa de lo que pasó? Tampoco voy a apoyar todos tus arranques de ira Lo importante es que estás aquí Y que podemos volver a empezar Para eso somos enamorados, ¿no? Claro, claro, ahora que estoy aquí, ¿no? Ahora que no tienes que pasar por la vergüenza De visitar a tu novio en la cárcel Eso no va con tu pinqui mundo ¡Qué horror! Pepe, por favor, no me hagas pasar otra vergüenza Eso es lo que más te preocupa, ¿no? ¿Sabes qué, Susu? No tengo idea de qué hacemos juntos Hola, Peter Hola, Vanessa ¿Tendrás un minutito para mí? Ay, me vas a disculpar, pero ahorita estoy apuradita Te cuento que mis chicas todavía no llegan Y ya van a venir mis clientas ¡Qué raro! ¿Por qué Marilu y Jané son tan cumplidas? Por lo visto, las conoces muy bien, ¿no? Bueno, no, no Las conozco desde que trabajan acá Tienen mucha dedicación Trabajan muy bien Eso sí Pero me siguen llegando tarde Así que estoy pensando que las voy a cambiar Ay, Petercito Me vas a disculpar, pero tengo que arreglar mi salón No hay problema Yo te ayudo Gracias, Peter ¿Y de qué querías hablarme? Vine a invitarte a salir ¿Ahora? No, no, no Ahora no En la noche Ya estaban medio desesperados Con decirte que la enana de Nelly Camacho Fue a mi casa a hacerme el numerito de la moribunda Sí Y a mi oficina fue la cuñada ¡Claro! Esa misma No me digas que por eso soltaste a Pepe Llegó con su sufrimiento andino y te acomodiste Por favor ¿Por esa mujer? Yo sé de qué pecojeas Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera ¿Por una ama de casa de provincia? Por favor No estoy tan necesitado Yo tengo una cola de mujeres esperándome Y lo sabes Sí, lo sé Lo sé Te enteraste de lo del balón de gas Bueno, ¿qué puedes esperar de esa gente? Si es irracional Ese chico se llama Joel Se está poniendo un poco peligroso Pero sin querer ya me mostraste el camino ¿De qué hablas? Tú sabes que ese chivolo está acosando a mi Fernanda ¿De verdad? Sí Pero voy a estar muy atento Y apenas se le acerpe Lo mando a la cárcel No me hagas esto, Pepe Yo te necesito ¿Para qué? ¿Ya tienes a Raúl? ¡Eso, Pepe! Dile sus verdades Y Janet Por tu culpa la señora Vanessa no va a votar No pasa nada con Raúl Nosotros ya estuvimos casados No, sí, no funcionó Y no creo que pase nada con él ¿No creo? Susu, se supone que eres mi novia Y que estás enamorada de mí Ya fuiste, rubia Janet Marilu, por favor, un ratito Que eso está interesantísimo Claro que estoy enamorada de ti Te juro que eres lo que más me importa Y a pesar de las diferencias Hago de todo para estar contigo Pepe, no me dejes Cabaste tu propia tumba Ahora morderás el polvo de tu derrota Solo te queda el llanto Y el rechinar de dientes ¿Algún problema? No, ninguno Es que me tomas de sorpresa, Peter Qué raro una mujer tan atractiva como tú Debe tener miles de galanes alrededor Ay, no seas exagerado Tanto como mil, no Son como... 999 ¿Qué dices? Ay, Peter No, no, no lo sé Mira, déjame pensarlo, ¿sí? Es que tengo la cabeza en otra cosa Estas muchachitas que no llegan ¿Qué no llegan? Ay, hermanita Mis asistentes ¿Ves? Eso te pasa por contratar bataclanas ¿Y tú qué vas a sacar? Bueno, yo, este... Vine, pero... Pero ya me voy Hasta pronto, señoras Adiós, Pipo Entonces me avisas Chao, Peter ¿Qué quería el Pipo aquí tan temprano? Hermanita Vino a invitarme a salir ¿A qué? ¿Y tú qué le dijiste? Ay, le dije que lo iba a pensar Es que... Ay, me tienen tan preocupada Estas muchachitas Creo que ya sé dónde están Lo siento, Susu Esto ya no va más No, Pepe No digas eso Perdóname Te juro que la próxima vez Te voy a visitar Te llevo frazadas Comida Y hago todas esas cosas Que son las enamoradas de los presos No pienso regresar a la cárcel Y tampoco contigo Y tampoco contigo Ay Chicas Rápido, entren Que Vanessa está rabiando Te lo dije Ay, Marilu Por esta alegría No me la quita nadie Chao, Susu Lamento que todo haya terminado así Chao, ¿y escuchaste lo que pasó? Chao, ¿y escuchaste lo que pasó? Pepe terminó conmigo Pero Susu Tú no lo has apoyado Con todo lo que pasó Le pegó a Raúl ¿Cómo quieres que justifique eso? Yo tampoco lo justifico Pero lo apoyé Y creo que tú debiste hacer lo mismo Nunca me había pasado algo así ¿Alguna vez tu esposo estuvo en la cárcel? No, no, no Mi Luchito era bien tranquilo Felizmente Ya ves, no sabes lo que se siente Ah, pero mi primer enamorado Carlos Cabrera Una vez había tomado Y atropelló a un burro Ay, yo me molesté un montón Pero igual le llevé su comidita Cada noche que pasó en la comisaría Chary, me encantaría Seguir escuchando tus historias de provincia Pero estoy muy triste por lo de Pepe Lo siento, Susu Pero debiste pensarlo mejor Antes de actuar así Cuando él estaba en problemas ¿No me vas a consolar? Discúlpame, pero Yo sí tengo cosas que hacer Te lo dije, Susu ¿Qué esperabas de la clase marginal? Pepe, ¿cómo estás? No, muy bien Pero creo que hice lo correcto ¿Te dijo algo? Quería consuelo Y ahora ¿Me pueden decir por qué han llegado tan tarde? Me imagino que deben tener una muy buena excusa Ay, jefa No podríamos entrar porque estábamos en medio de un chisme buenísimo ¿Qué cosa? ¿Por eso han llegado tan tarde? Pepe terminó con la rubia Oh, esa sí es una buena excusa La mandó de vuelta a su Pinky Mundo Ya, ya, ya No sean malas con Susu tampoco Pobrecita ¿Qué pobrecita, Charito? Ella no debió meterse entre nosotros No, debió darme la espalda Eso fue lo que me dolió Ay, mi chobinito pechocho Le han roto su corachón Ay, pobrecito Ahora ¿Quién se los partará? Ya déjense de tanta gracia y pónganse a trabajar de una vez Sí, para que llegan tarde, ¿no? Bueno, bueno Yo me voy arriba a ahogar las penas Tita no está ¿No está? No, no Bueno, tampoco voy a chupar solo, ¿no? ¿Y a dónde se fue? ¿Salió a trabajar? ¿Y, hijo él? Como para que me acompañe con unas agüitas Muchorito por lo que me siento ¡Mucho! ¡Ya, ya, ya! ¡Tómalo, tómalo, 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 tómalo! ¡Toma, tómalo, 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 tómalo! ¡Sube, sube, caosita! ¡Ay, Tito, Tito! ¡Para, Tito, que sube mi caosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, colo, colo! ¡Ay, ay, ay! ¡Piense mi caosita! ¡No, el acato es chévere! El micro es chévere La música es chévere El cobrador es chévere El chofer también es bien chévere Aunque el chofer no parece muy chévere que digamos ¡Ay, qué tienes! ¡Ah! ¡Relájate, barrabás! Si mi vieja nos está avisando que el tío Pepe ya está libre Bueno, un problema menos No me dios que sigues pensando en Liliana Bueno Uy, ¿y por qué terminan? Bueno, porque Ella tiene otros intereses y otras expectativas Es por eso que uno nunca se debe fijar en mujeres Que se crean mejores que nosotros ¿Y tú? ¿Ya te olvidaste de Fernanda? ¿Ah? Sí, ya, completamente Ya, ya fue Hace bien, sobrino No tenías ni media oportunidad con esa chibola No, no, no Ni media oportunidad No, no pasaba nada Encima tengo que soportar el acoso de... ¿Qué? ¿Quién te acosando? ¿Quién te acosando? Es una mujer que no conoces ¡Vaya, vaya! ¿Qué pasa, compadre? ¡Que si no te acosando! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Este droga es para el novicio! ¡Semáforos! ¡Ah, verdad! ¡Más semáforos! Ya, ya, ya ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Qué podía hacer? Tampoco voy a apoyar la violencia Solo porque es mi enamorado Está muy bien, Susu Aléjate de esa gente Igual me da penita ¡Ay, qué penita! Como que ser enamorada de un microbusero pasa Pero ya ser enamorada de un delincuente Es too much ¡Oh, my! Estabas cayendo muy bajo Susu Pepe no es un delincuente Estaba en la cárcel Es un delincuente Y ahora, Chari, no me quiere ni hablar Mejor Yo no sé por qué tienes amigas de un nivel tan inferior Ay, no hables así, ella es bien buena ¿Buena? O sea, no entiendo A ver, dime ¿Te está consolando ahora? ¿Quién te está consolando ahora? Mira, yo te estoy consolando ahora Tu best pinky friend Tu amiga de toda la vida Tu amiga de verdad Tito salió con Joel ¿Con Joel? Claro, ya tiene que trabajar, ¿no? A ver si así se aleja del alcohol Ah, sí, sí, sí Buena idea, buena idea Yo les doy el alcance después Chicas Ustedes conocen bien a Peter, ¿no? Más o menos ¿Por? Porque me invitó a salir Nada de ojo Porque todavía no le he dicho que sí Vaya jefita, no tiene nada de malo No, de verdad, Peter es todo un caballero Y está muy bien para su edad ¿Y para qué vas a salir con un mayordomo? Disculpe, señora, pero Peter no tiene nada de malo Y gana muy bien ¿Ustedes tienen que pedir su opinión? Sigue siendo un mayordomo, no salgas Ay, hermanita No sé qué hacer Hoy para mí Es un día especial Puede ser mi gran noche Tú siempre estás cuando te necesito Sí En cambio, esa horrible mujer Te volteó la cara Eso no es amistad Puede que tengas razón Pero no importa Olvídate de ellos Olvídate que están ahí Y regresa con tu super happy pinky friend Te invito a almorzar al nuevo restaurante ¿Qué está buenazo? Gracias, eres tan pinky Ay, eres tan homay Hola, tía Ay, cómo está La mini, mini, pinky, pinky, Barbie, Barbie, oh my Bien ¿Vienes a almorzar con nosotras? Ah, bueno, no sé, tal vez Ya, muestro Oh, pero ¿quién está ahí? Mi Nico Mi bello bebé Qué churro que estás ¿Qué haces con Ter? Hola Hola Es que ahora mi Nico está trabajando Ay, se le ve tan bien Es el más churro de todas partes Si me perdonas, mamá Estoy con la hora, ¿ya? Anda nomás, mi amor Anda nomás, mi babe Eres el más lindo de toda la galaxia Te amo Te entiendo perfectamente Yo también cuido a mi hija como si fuera de oro Sí, claro, te entiendo Ah, pero no sabes cómo la quiere, Nicolás Ya estaba todo bien Habían conversado Pero aparecieron unas locas y no sé qué pasó Olvídalo Déjalo ahí Ya están en conversaciones Seguro en una semana regresan Creo que mejor si no regresan Sí ¿Y el proyecto? Ah, el proyecto sigue su camino El directorio ya lo probó ¿En serio? No me dijiste nada Mira, te voy a ser sincero La idea de un proyecto de programa de construcción Me parece que es muy buena Y eso va de hecho Pero voy a tener que hacer un casting Ah Entiendo Sí, es una cuestión de imagen De focus group De llegada al público objetivo ¿No entiendes? Sí, no, no No hay problema Pero mira, si todavía te interesa Yo creo que tienes Muy buenas posibilidades De ser elegido el conductor ¿No? ¿No? Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Me gusta estar así contigo Entiendo, entiendo Señor Miguel Ignacio Tendré todo listo para su llegada ¿Quién era? El señor Miguel Ignacio Viene a almorzar con un invitado ¿Con qué invitado? El señor Raúl ¿Pero para qué la saludé? No debería afectarme, ¿no? Pero es que todavía me gusta Luciana Ese es el tema Luciana todavía me... ¿Estas son horas de llegar? Perdón, Panchito Es que tenía que ponerle gasolina al carro Y tú sabes que a esta hora hay tráfico, ¿no? Hay una cola enorme No me interesa Así que te pones a limpiar rápido Antes que llegue Nachito, ¿sí? Vamos, rápido Ah ¿No está mi papá? No, no, no No está No, no, tu papá no está Salió a encontrarse con el señor del Prado Así es Y a ti eso no te incumbe Así que quiero toda la oficina limpiecita ¿Sí? Sí, sí, sí Vamos, andando Vamos a limpiar Rápido, a limpiar O sea que mi papá no está No está Vamos a limpiar Ven, Panchito, quiero decirte una cosita ¿Ya? ¿Sí? ¡Ay, déjame! Avísame cuando llegue mi papá Ya Ese Panchito es tan divertido Tiene que quedar perfecto Que no se noten las raíces Señorita, no se preocupe Que usted va a quedar Como si hubiera nacido Con ese color de cabello Marilu Marilu Psss Ven, vamos, ven Cúbreme un ratito, ¿ya? ¿Por qué andas? Tú solo cúbreme, ¿ya? Tengo deberes sagrados Que cumplí Buena amiga Le va a quedar Lindísimo ¿Te cambió la voz? No, no Es el amoniaco Ah, claro ¿Estás bien? ¿Janet? Sí, sí Me siento un poquito mal Por lo de Susú Pero A fin de cuentas Salí de la cárcel Así que estoy libre Por partida doble ¿Cómo? Libre de la cárcel Y libre de la rubia Ah, sí Sí, ¿verdad? Claro Y las dos son bastante parecidas, ¿no? Bueno Bueno, sí Un poquito, ¿no? Un poquito ¿Y Janet? ¿Tú no tienes que trabajar? Ay, qué lindo Pepe, no te preocupes por mí Marilu me está cubriendo Yo estoy preocupada por ti ¿Por mí? Sí Y como te vi así Todo Todo tristito Pero no No te preocupes Voy a estar bien Yo sé que vas a estar bien Ajá Sí Pero puedes estar mejor Raúl Raúl Pasa, por favor Gracias Adiós Sí, me dio la espalda De la manera más cruel Hay un montón de gente así Yo jamás le hubiera hecho algo así Bueno Yo tampoco te hubiera hecho algo así No, no creo No, no, sí Ni hablar, ¿no? Claro Mira, yo sé que lo nuestro no funcionó ¿Lo nuestro? Sí, no funcionó Yo lo sé Pero a pesar de todo eso Yo te quise mucho, Pepe Y te quiero mucho Pero yo sé que ahora Somos amigos Sí Amigos, eso Somos amigos Que amigos, amigos Amigos Simples amigos Tampoco No, no, tampoco Simples amigos, no, no, no Porque lo nuestro fue corto Pero intenso ¿Intenso? Muy intenso Ah, sí, sí Sí, intenso también Sí, claro Yo te guardo un cariño especial Yo también, Janet Yo también Pepe ¿Qué? Oh, my Qué lindo Por fin vamos a poder almorzar Los cuatro juntos Como antes ¿Se acuerdan? ¿Por qué no me dijiste Que iba a estar mi ex mujer? Yo tampoco sabía nada Ay ¿Qué les parece Si almorzamos en la terraza? Respirar Es muy importante Por el oxígeno Para tomar las mejores decisiones En nuestras vidas ¿Vamos a la terraza, chicos? ¿Peter? Señora Isabela ¿Nos llevas el almuerzo A la terraza, por favor? Cómo no Vamos, chicos Ay, Pepe Pepe, discúlpame No sé lo que me pasó De verdad Tuve un momento de debilidad No, no, no No te preocupes Más bien Dame otro beso Oye, no No creas que puedes besarme Cuando se te da la gana, Pepe Las cosas entre nosotros Han cambiado Pero bien que te gustó el beso, ¿no? Ya pues, otra besita Mira, mira Si te arroches Nos metemos al cuarto ¿Qué dices? ¿Quieres? Si quieres volver conmigo Me tienes que reconquizar ¿Ah? ¿Lo que oíste? Mira, Yanet Tú, tú Me caes muy bien Eres una linda chica Pero la verdad que yo Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente ¡Ajá! ¿Ese no es tu enamoradita? No Ya no lo es Qué rápido se olvidó de ti, ¿no? El microbusero es parte de ese oscuro pasado A mi amiga ya no le importa Isabela tiene razón Ya no me importa Mejor dejamos de mirar a esta gente Y nos vamos a almorzar Verlos Me dan náuseas ¡Ah! Mi gordito tiene razón Vamos, Dalinos Vamos a sentarnos Rapidito Para el almorzar Está bien rico Ay, Pepe No sabes todo lo que te extrañé He pensado en ti tanto Es más, yo estaba segura que... Pepe Ah, perdón, perdón Sí, te escucho ¿Qué miras? Ah Me imagino que lo de tu ex todavía te afecta No, no, no Ella fue la que se portó mal Sí Es más, ya no me afecta Ah No me afecta nada Nada Nada, es más Para que vea que ya lo olvidé Janet Ay, mi amor Discúlpame, me tengo que ir Sí Nos vemos en un ratito, ¿ya? Sí, claro, anda, nomás Anda Mi amor Tanto, tanto como para eso Mi amor ¡Eh! ¡Romano, ya estamos aquí! ¡Romano, qué tal! ¡Chocala, eso! ¡Qué buena! ¡Chocala, tío! ¡Chocala, tío! ¡Salud, salud, salud! Sí, salud, salud ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Chocala, tío! ¡Chocala, tío! Esta noche nos vamos de casa Esta noche ya no pasa cosa Que esta noche me quedo en su casa Llevo mucho tiempo ya esperando ¿Se puede saber dónde te habías metido, muchachita? Jefita, perdone, pero estaba arriba conversando con Pepe Pobrecito, está muy deprimido Él quería que alguien lo escuche Ay, sí, pobrecito, se siente tan mal Pero tú No te vuelvas a desaparecer en horarios de trabajo, ¿entendiste? Ay, no se preocupe, jefita Le prometo que es la última vez Bueno, muy bien Póngase a ordenar todo Yo me voy a comprar unos títulos Así que viste, amigo Ay, amiga No sabes ¿Qué pasó? ¡Molví con Pepe! Hermano, salud por tu libertad ¡Salud! ¡Salud! Oye, compadre, esa no es Susu ¿Qué hace con su ex? ¿Vas a permitir eso? Ella puede hacer lo que quiera Ya no estamos juntos ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? No estuvo a mi lado Ni me dio su apoyo cuando más lo necesitaba Bueno, hermano Tú sabes que a mí la Susu Siempre me pareció un partidazo para ti Pero... Tienes razón Si una mujer no está cuando más se le necesita Entonces no vale la pena Ahí está Bueno, tío ¿Sabes una cosa? Olvidémonos de las caras largas Y brindemos por tu doble liberación ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos ¡Me liberé! ¡Me liberé! ¡Gracias al cielo me liberé! ¡Me liberé! ¡Me liberé! ¡Gracias al cielo me liberé! Gordita ¿Por qué tenemos que almorzar en la terraza? Por el oxígeno Ya te lo dije Pero ver esta gente Me malogra la digestión Gordito Todo está en la mente Ya te lo dije Imagínate que no están Enfócate No existen No existen ¡Me liberé! ¡Me liberé! ¡Gracias al cielo me liberé! ¡Cállate! ¿Decías algo, Isabela? Fue un momento de desconcentración A cualquiera le puede pasar Hay que hablar de cosas lindas Como de Raúl y Susu Isabela Ay, ya, pues no me digas Se les ven lindos juntos Aparte que hace tanto tiempo Que no estamos sentados Los cuatro en la misma mesa comiendo Bueno A pesar de que ya no somos esposos No tenemos que ser peleados todo el tiempo Somos personas civilizadas ¿No? Sí, claro Y donde hubo cenizas ¡Fuego queda! Isabela, es al revés ¡Yo quiero que quede fuego! ¡Ay, amiga! ¡Qué emoción! Estoy tan feliz por ti Gracias Aunque ¿Qué no daría yo por estar en tu hogar? ¿Y Tito? Lo nuestro ya terminó Marilú Tito está solo Y tú estás sola Y si papi y yo regresamos Yo no veo por qué tú y Tito no Bueno Puede que tengas razón Pero yo no voy a hacer nada Vas a ver que él se te va a acercar Y todo volverá a ser como él No sé, de repente él te dice Hola ¿Te interrumpo? No, para nada Pensé que estaban conversando algo privado No, nada que ver Veo que se han llevado muy bien Lo mejor que te puede pasar en el trabajo Es encontrar a una persona especial Los amigos son lo más importante Y al parecer Ustedes se han vuelto muy buenos amigos Nosotros solo somos compañeros de trabajo Claro Compañeros de trabajo, nada más Bueno Mejor me voy a almorzar por allá Permiso ¿Tú crees que si vengo muy seguido Ya podría sospechar algo? Ay, qué sospeche Total Mientras te comportes como un amigo No vas a ver nada Es que a veces no sé ni qué decirle Mira He tratado de mandarme Pero tengo miedo que me chotee Por el momento está bien como estás Gánatela poco a poco ¿Y cuándo crees que sea bueno mandarme? Dime la verdad Ella te ha dicho algo sobre mí ¿Y señorita Fernanda? ¿Cómo va con su enamorado? Con tal de los dos Ay, qué cosas digo Bueno, Peter Tú sabes lo complicado que es todo esto, ¿no? Sí, claro, me imagino Pero hasta cuándo va a seguir con esa mentira Algún día se tendrá que saber la verdad Sí, sí, yo lo sé Pero por ahora es imposible Aquí les daría un infarto Y sobre todo ahora que están tan contentos con mi nuevo enamorado Mateo ¿Y ese muchacho va a seguir con eso? Sí Felizmente es muy buena gente ¿No le pide nada a cambio? No No, no, no Mateo es un buen amigo Jamás Jamás se le ocurriría pedirme nada a cambio Entiendo, entiendo Pero no vaya a ser que algún día malinterprete las cosas Si quiere algo con usted Bueno, ella solo me ha dicho que eres un chico muy lindo y simpático Pero nada más Eso sí Te recomiendo que vayas lento pero seguro Lento pero seguro Sí Yo siempre hablo con ella Así que cuando sea el momento de mandarte yo te aviso No, está bien, tú debes de tener razón Por algo eres su mejor amiga Sí, ahora anda y visítala Yo te dejo Oye, Mía, gracias, en verdad No sé qué haría así Ay, de nada Y suerte Gracias No, Peter Nada que ver Mateo solo está haciendo esto porque Mía se lo pidió Es más Te apuesto que se muere por ella Si usted lo dice Además Solo ha venido un par de veces Y que viniera cada rato, ¿no? Disculpe Hola, Peter Hola, Fernanda ¿Cómo estás? Listo Ahí nomás Era solo un par para celebrar No, Pepe Tú sabes de qué Eso de solo un par Es una de las más grandes mentiras Ay, Pepe, tío, no seas aguafiesta No, 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 nada de aguafiesta Ya perdí un día de chamba por estar en la cana Y no pienso perder otro día por chupar, ¿no? Además, si sigo chupando, no puedo manejar Bueno, bueno, imagino que tienes razón Claro, Pepe, compadre Caballero, nomás Mautito, voy arrancando el micro Vamos, Pepe Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Bueno, por fin se fueron A la hora cuando ya había terminado de almorzar Por lo menos podemos disfrutar del vino Ay, gordito Me acabo de acordar Tenemos que ir al cuarto Te tengo que enseñar algo Pero ahorita no me lo puedes enseñar más tarde No, tiene que ser ahorita, gordito Vamos Te tengo que enseñar algo Vamos Está bien, está bien Me permiso Ya volvemos Hola Mateo, ¿qué tal? Bien, ¿tú cómo estás? No interrumpo Permiso Bueno, vine para conversar Lo de siempre Seguir ayudándote con lo de tu familia Ah, ya Gracias ¿Cómo has estado? Bien, bien Tranquila Sin ninguna novedad ¿Nos sentamos? Sí, claro Pero de la mano Por si tu familia no ve, digo Ah, ya Isabela, no te entiendo ¿Qué quieres enseñarme? ¿No te das cuenta que lo que quiero es dejar solos a Raúl y a Susú? Ellos hacen una linda pareja Y además tienen una hija ¿No crees que eso es decisión de ellos? Además Raúl no está interesado Ah, ya, pues solamente hay que darles un poquito de tiempo No me parece lo que estás haciendo En primer lugar Debiste decirme que Susú iba a estar en la casa Raúl le me invitó de mi amigo Por lo menos debía enterarse que su ex mujer Iba a estar sentada en la mesa con nosotros Ay, ¿y tú? ¿Qué experiencia tienes en armar parejas? Yo tengo un montón de experiencia Además que ahora Susú ya no está con el microgucero El panorama se hace más extenso Es cuestión de darles un poquito de tiempo Y nada más Isabela Vamos a la terraza en este instante Es de muy mala educación dejar a los invitados ¡No! Siéntate Vamos a darle solamente unos minutitos ¿Y cómo has estado? Con mucho trabajo, como siempre ¿Y tú? Ah, bueno Me imagino que no muy bien Después de haber terminado con el microgucero Perdóname por haberlo denunciado Pero es lo que haría cualquier ciudadano Contra alguien que lo agrede sin ninguna razón No te preocupes Estabas en todo tu derecho Más bien, gracias por retirar la denuncia Lo hice para no tener más problema con ellos Después esta gente se la agarra con uno Es más Después toman represalias Igual les hiciste un favor Y no tenías por qué Para serte sincero Me alegra que hayas terminado con Pepe No me gustaba para nada la idea De que nuestra hija tuviera un padrastro como ese Pepe no es una mala persona Pero es cierto que la educación que te dan de niño Influye un montón Por supuesto que influye Uno es lo que nos inculcan desde niño Bueno Eso es todo lo que quería decirte Está bien y te felicito Gracias Bueno Yo ya tengo que irme Solo hace tarde y tengo una reunión Ay Chicos Disculpen, ¿nos demoramos mucho? Es que de verdad que tenía que enseñarle algo muy importante al gordito No podía esperar Bueno, Miguel Ignacio Muchas gracias por el almuerzo Yo tengo una reunión en media hora Así que tengo que irme Y yo tengo que irme a casa No se preocupen Los acompañamos Bueno, Mateo Perdón que te interrumpa Pero tengo que salir Ah Claro, bueno Eh ¿A dónde vas? Yo te jalo No, 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 no Porque todavía tengo que listarme Quedé con una mía en salir Bueno No hay problema Yo te espero No, no Es que me voy a demorar Tú sabes cómo somos las mujeres Prefiero listarme tranquila Ok, ya entendí Gracias Bueno, te acompaño a la puerta Vamos Mateito Mi linda ¿Cómo estás? Susu, Raúl Les presento a Mateito El enamorado de Fernanda Mucho gusto Buenas tardes Buenas tardes, señor Hola ¿No hacen una linda pareja? Sí, se les va muy bien Los felicito Gracias Bueno, yo ya tengo que irme Justo Susu se tiene que ir a su casa La puedes acompañar Bueno ¿Vienes? Sí Gracias por todo Adiós Adiós Aunque lo nieguen Yo sé que van a volver Van a volver Bueno, justo yo me estaba yendo No, ¿por qué? Es que Fernanda tenía que verse con una mía No, 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 no Me acabo de acordar que era mañana Qué tonta soy No sé dónde tengo la cabeza Quédate, mi amor Cositas Se les ve tan lindas El amor Bueno, yo me voy a mi oficina Ya vuelvo Chao, gordito And how is your mom? Tell me about her I love her Fine, fine, she's fine I know But she's in Lima now Por la furia fuimos a trabajar No hemos sacado ni 20 soles Chávez, ¿me hay algo de tomar? ¿Cherito? ¿Para dónde se habrá metido? Marilu, ¿no le vas a decir nada? Ya te dije, Janet, que él es el que se tiene que acercar a mí Amita, pero es obvio Míralo, si está acá es para verte a ti Yo pensé que solo quería tomar algo Marilu, parece que no conocieras a los hombres Esas solo son excusas ¿Tú crees? Ay, pero claro que creo Él ya está dando el primer paso Ahora te toca a ti Está bien, lo haré Tito ¿Qué pasa? Esta noche nos vamos de casa Esta noche ya no pasa causa Esta noche me quedo en su casa Llevo mucho tiempo ya esperando Creo que ella solo está jugando La verdad es que no me estoy cansando ¿Cómo me pude olvidar el teléfono en la casa de Susu? Buenas tardes Voy a sorprender a Nicolás falléndole un tentempié ¡Pierre! Estoy detrás de usted, madame Se quedó dormidito Te voy a hacer una pregunta Y me la vas a responder en serio ¿Te sigue gustando tu ex marido, sí o no? Isabela Responde Está bien Admito que todavía me gusta Suelo